Tras seis años de insaciable amor, Ricky Martin y Joan Josef han anunciado a través de un comunicado su divorcio. Hicieron oficial su amor al posar por primera vez juntos en la alfombra roja de la Amphare Inspiration Gala y, en 2018, el cantante informó a todos sus seguidores que se había dado el sí quiero en una ceremonia privada. Después de formar la familia que siempre habían soñado, parece que su historia de amor se acaba para siempre, según han informado a través de un comunicado en la revista People. Además, la pareja ha dejado claro que su mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable mientras siguen compartiendo la crianza de sus hijos, un comunicado de lo más inesperado donde terminaban agradeciendo todo el amor y apoyo que han recibido durante su matrimonio. De esta manera, parece que ambos seguirán teniendo plena comunicación por el bienestar de sus hijos, aunque emprenderán caminos diferentes. Gracias. 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 Gracias.